Según la Academia de Lenguas Mayas, la comunidad lingüística Ixil, más que literatura escrita, existe la tradición oral. Los ancianos cuentan sus historias antiguas en velorios y especialmente en reuniones familiares comunales alrededor del fogón, en las antiguas casas en las noches frías y brumosas. Agregan que no existe un solo poblado de la región Ixil que no cuente con su leyenda formadora y originaria que todos los habitantes de la región conocen. Por tanto, los abuelos señalan que en los primeros tiempos los moradores vivían muy felices en el lugar. Conozcamos la pronunciación y escritura de algunas palabras en el idioma Ixil. Buenos días. Chales. Buenas tardes. Chalentzikash. Buenas noches. Geni. Con permiso. Palujil. Hasta luego. Laquilgit. A continuación le presentamos un fragmento de una poesía en idioma maya Ixil. La enseñanza de los ancestros mayas se traslada a través de vocablos y párrafos formados y enriquecidos a través del mutilingüismo que han identificado la identidad y sentido de pertenencia de nuestros pueblos. Los idiomas mayas son un sentido de trascendencia y de herencia cultural.